Con el fin de evitar que se sigan llevando a cabo los piques y caravanas ilegales en la ciudad, este jueves la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en compañía con la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, junto a la Policía Nacional, realizaron una actividad de registro y control en la plazoleta del Monumento del Cacique Pipatón. Seguimos trabajando para generar tranquilidad en Barranca Bermeja y por tanto seguridad. Hoy en el Indio Pipatón, como quiera que todos los jueves, se reúnen cerca de 400 motocicletas a realizar los famosos piques y las caravanas que afectan la armonía y la sana convivencia de nuestro distrito. Hoy ejerciendo un control de manera preventiva y disuasiva para dirimir, desescalar y reducir esta problemática que ha afectado no solamente a la ciudadanía en pleno, sino que ha dejado como resultado tres personas que han perdido la vida. Jimmy Picón, Subsecretario de Seguridad Ciudadana, asegura que se continúa con el llamado a los jóvenes que hacen estas actividades para que respeten sus vidas y la de los demás. Seguimos recalcando a la ciudadanía el respeto por las normas, por las normas de tránsito, por la ley y que si nos comprometemos entre todos podemos hacer de Barranca Bermeja una ciudad mucho más segura. La Administración Distrital asegura que sigue avanzando en la implementación de estrategias conjuntas con la autoridad contra las caravanas ilegales para dar tranquilidad a las familias de Barranca Bermeja. La Administración Distrital